Vecinos de las colonias de Lindavista, Cerrito, La Trinidad, quienes también son locatarios, se manifiestan esta tarde sobre Avenida Corregidora Norte, luego de que señalan no quieren la amplitud de la concurrida vialidad. Es por eso que realizaron el cierre de circulación en dirección hacia Avenida Universidad, mientras que en dirección hacia Bernardo Quintana se mantiene fluida la circulación para que lo tomen en cuenta. Hasta el momento no ha llegado ninguna autoridad, únicamente dos policías municipales que hasta el momento ya se retiraron.